Aquí, tal y como lo mencionamos, con el elenco completo, País, sí, Los García, tal y como lo escucha y lo ve, estuvimos en la grabación de la primera promo oficial de Los García, esta nueva producción de Equavisa, y con el elenco oficial, todos ellos reunidos y compartiendo por primera vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos contentos, creo que hay una amalgama súper interesante y rara. ¿La promo que grababa? Sí, primera y la última. Por lo mismo. ¿Qué tal, Ceci, este nuevo proyecto con los chicos? Bueno, esta mezcla también de talento. Tú sabes que siempre es increíble encontrarse con gente así, linda, que da todo por el proyecto, y creo que esta no será la excepción. Feliz, feliz porque es algo nuevo, porque la gente está con la expectativa de que quieren ver qué tenemos ahora para ustedes. ¿Van a trabajar contigo también? Sí, que estoy aquí. ¿Qué te reencuentra? Yo estoy contento en realidad de todos, porque tengo muchos amigos de muchísimos años aquí, y no los quiero ver porque después les digo viejos, pero en realidad hay una mezcla de todo. Chicos muy jóvenes, muy talentosos, la verdad es que hay un esfuerzo muy grande por parte de Equavisa de mezclar todas estas generaciones para que la gente se divierta. ¿Cómo es ese punto? Interesantísimo. Yo creo que es algo que se necesitaba, ¿no? La televisión también, y todo se va a ir reinventando. No todo puede ser o digital o no todo puede ser tradicional. La mezcla es interesante. Hoy por hoy vivimos de eso, de las mezclas, de la aceptación, de que todo tiene que ser de alguna manera bonito, de que tiene que ser chévere, de que todos podemos convivir en este mundo. Creo que todos aquí estamos de acuerdo en que eso es lo que nos queremos hacer y la serie lo tiene. Gracias a todo ese elenco que me han recibido como si nos conociéramos de años. El abrazo que Diego me dio hoy cuando llegué, Francito, fue increíble. O sea, tres días de estar aquí, de haber venido después de diez años a Estados Unidos, viviendo solo, o sea, llegar es de verdad sentir a la familia. Pero va por ustedes, Ecuador. ¿Quiere hablar, Diego? Déjalo que hablar. Está bien, lo está haciendo muy bien. ¿Diezas años sin hablar? Es que a ti tiene un abrazo. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bastante feliz, emocionada, primera vez, y estoy demasiado feliz de trabajar con compañeros, amigos y personas muy talentosas. Maravilloso, o sea, tenemos nada más una promo, tampoco es que hemos hecho mucho, pero en el... Pero habla viejo, que hay convivencia. En el poquito tiempo, no, yo estoy demasiado feliz. Un gran padre, una gran tía, me encanta. Con los garcía, hostia, tío, vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Siempre es importante no perderse como algunos que se perdieron por ahí. ¿Quién se perdió? Es que le dicen viejo a uno, entonces uno tiene que defenderse también, ¿no? Sé que se viene un montón de trabajo, pero estoy feliz de que voy a poder aprender un montón de todos mis compañeros. Junte con cachafa, Dios mío. No empiezo. No, yo muy contento. ¿Querías actuar con Luciana? O sea, ella lo dijo, ella lo manifestó, ella lo manifestó. O sea, fue ella. Claro, ella lo manifestó en un programa digital y mira las cosas de la vida. O sea, se te cumplió el sueño, Luciana. Con razón, beso y beso, eso no ha parado de beso y beso, la promo fue puro beso. Estoy feliz de trabajar con gente tan talentosa y con mucha experiencia aquí de por medio para aprender muchísimo. ¿Han reto después de desafío la fama, imagínate? Este es el verdadero desafío, literalmente este va a ser el verdadero desafío donde la gente que me gané todo ese cariño lo quiero demostrar también que yo puedo y puedo demostrarle mucho a todo ese público. Estoy muy feliz de estar acá, bueno, compartir con todos ustedes, aprender que es lo más importante porque soy nuevo en esto, pero vamos a darle con todo. Bueno, país, aquí tenemos, sí, efectivamente, en exclusiva, hágame un paneo, el elenco oficial de Los García. Sí, se viene pronto esta nueva telenovela de Ecuavisa.